Ya no sonríe más Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo a medir todas horas Ay, 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 y ay, ay, ven a bailar conmigo, yo baile sola Enfadada con toda la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira, se mira y pierde el sentido y la salida Exhausta de vacías, cansada de mentiras No quiero bailar más Princesa de mis sueños Se ve tan mona Una que intentó daño Pa' verte tan sola Quien quiso piensarte De hablar de toda Corazón inocente La hora Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Quiero bailar contigo Más de todas horas Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Ven a bailar conmigo Tu baile sola Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Quiero bailar contigo Más de todas horas Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Ven a bailar conmigo Tu baile sola Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay